La soledad Al final es por ello que canta la vida este canto de amor Para el que sujeta con fuerzas la orgullo de un saino vintón Y apretando en sus manos la justa y la rienda se ve el lobador Al sonar la campana se encienden las almas de la multitud Y como un toro vellino, jinete, caballo, destreza y valor Cuando hoy se escucha la voz de un cantón El canto va para luchar En mi pecho recombra Jesús María para el festival Es un canto de Dios sin igual Es un himno por siempre y por el mar Un latido del cielo Jesús María te guió la multad Bajo un cielo estrellado en todas Fuerte a los cuatro vientos gritarlos ¡Viva Jesús María! ¡Viva! 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 La voz de un fallador es un premio, un consuelo para el domador ¡Viva! 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 La luna que brilla es guardia del destino de este acto de amor! ¡Viva! 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 ¡Viva!